Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, que ofrecen aparte de la PAC. Ya sabes. Recibirá un contrato donde figure su sueldo. Y las horas de trabajo cuando se lo encontremos. Pero solo eso. Nada de vacaciones. Y tendrá que aportar su ropa de trabajo. Ha habido un descarrilamiento en Dorf. Y tenemos que ir allí a especificar los daños, ¿vale? Y mucho ojo con quien habláis, porque este trabajo es nuestro. No se pueden quitar las traviesas mientras siga funcionando. ¡Mira eso, hombre! Quieren que nos vayamos. Quieren ponernos en una posición en la que no nos podamos elegir. ¿No podemos estar unidos? Tengo bocas que alimentar, lo siento. Hay que permanecer unidos. Es cuestión de eficiencia. ¿Eficiencia? ¿Qué coño eficiencia? ¡Tú y tu puto reloj! ¡Te lo voy a meter por el culo! ¡Imbécil! ¿Sabéis por qué está en la dirección? Porque eras un inútil en las vías.